Yo sé que cuando el tiempo haya pasado, tú quizá hayas encontrado otro amor en la distancia Pero a pesar de todo yo te quiero, y el recuerdo de tus besos aún mantiene en su fragancia Quizá si alguna vez sueñas conmigo, despierten los latidos de tu corazón ansioso En nuestra audiencia del Tribunal de la Tarde, Félix Manuel, sacero más pegado de la actualidad Estamos contentos, gracias a Dios, me siento alegre porque la segunda vez que vengo de ustedes y me siento de verdad bendecido Hermano, antes de iniciar esta interesante entrevista, vamos a disfrutar de una rica taza de café Santo Domingo El café del mundo Esto está su mamá Gracias, gracias, gracias Félix, bueno, dos mujeres momentos de tu vida profesional como artista, digamos en el mundo político A veces están medio desacreditados cuando están en su mejor momento Porque dicen que cambian la esposa por otra, hacen una serie de cosas que muchas veces no caen muy bien En el caso tuyo, ¿cómo has asumido este reto, este compromiso de estar en estos momentos en el gusto de la gente de una forma grandiosa? Para mí era un sueño, sigue siendo un sueño, pero ahora se ha convertido en un reto Porque para seguir ahí en el gusto popular, para estar dando lo mejor, hay que hacer un buen trabajo Y seguir siempre humilde, seguir siempre llevándose de consejos de lo que dicen los demás Yo antes de hacer algo, pues, hablo con mi equipo Primeramente le pregunto a ellos, que parece de esto, que le parece lo otro Para que todo salga bien Cuando yo canto o grabo una salsa, yo me pongo como público a escuchar Para seguir dando mis opiniones yo mismo, ¿no? Y eso es lo importante, que tú tengas tu equipo, lo cual te puedan traducir cosas, decir cosas Que tú puedas implantar y mejorar para el futuro Félix, mucha gente te oye, está oyendo la canción esta de las chapas, el asunto, de las nalgas Que te puse esto, que después me botaste Y otros temas, muy pegados Yo soy de lo que, soy un osado y digo que esa tiene que ser la salsa del año Pero mucha gente, ahí está sonando de fondo Mucha gente que no te conoce, quizás los más jóvenes, que no sabían de ti Que están ahora en el medio, piensan que Félix Manuel es un dichoso Porque ha tirado cinco temas a los pelos, pero no saben de tu background O sea, dónde estabas, desde qué año, dónde te radicabas Y cómo ha sido hasta aquí el proceso Ha sido un proceso largo para mí, porque en realidad yo abandoné la plaza, como decimos así Yo vine aquí en el 2007, yo vivía fuera del país, yo vivía en Austria En Viena, Austria Soy de Luperón, Puerto Plata Soy del Campito, del Cibao Emigré a Europa en el 1900 y algo Llego allí, pues, siempre dedicado a la música, desde que emigré Y al llegar aquí en el 2007, grabamos la salsa, me estoy acostumbrando a ti Por tu amor, por tu amor Que se pegó Que se pegó muy bien Yo tuve que regresar a Viena Me tomé el tiempo, por muchas cosas Regresé aquí en el 2009 Ya habían muchos salseros En aquel tiempo estábamos solamente Sexapil Michelle y Astruval Después cuando regreso aquí en el 2009, ya encuentro muchos Y yo le dije al señor Pachi CD, yo quiero grabar una salsa, a ver que tal me va Y me dijo, tú puedes grabar la que tú quieres, te van a pegar todas Dijo, bueno, seré un dichoso, pero tengo un poco de esta carrera, no ha sido fácil para mí He luchado bastante, sigo luchando, aprendiendo muchas cosas Trabajando con profesionales, que no es muy fácil porque tienes que escuchar muchas opiniones Pero gracias a Dios, mi perseverancia, mi fe, sigo donde estoy Y tengo así ciertos temas Que la gente va a la discoteca y dice Ponme un tema de Félix Manuel, lo diga Y ellos dicen, ¿cuál? El que tú quieras, están todos buenos Eso me alegra, me llena de satisfacción Me da más deseo de trabajar Y me hace sentir muy bien Y gracias a Dios Tenemos todos esos temas pegados No simplemente pegados por mí Porque el público es el que ha ayudado Los medios, los DJ y todos Han ayudado a que esto siga surgiendo y creciendo cada vez más Y ahora resulta, ¿cómo surge esa salsa? Inspiración, posición Una vivencia propia O la gente lo dice Eso es que ellos lo viven Por eso les queda tan bien No, no, en realidad Antes que nada quiero darle saludos a los muchachos De Nueva York, los controladores Miguel Que allá esperan su saludo y se lo doy Desde aquí, desde Santo Domingo Miguel, querido Esa salsa Ahora resulta Surge porque yo tengo un hermano El cual se escuchaba mucho Cudiñar En YouTube Y un día en su casa Él está mirando Y me llama Y me dice Frimán, mira esta salsa Búscala en YouTube O sea, esta canción Yo la busqué Le digo, está muy bonita Y las letras son actuales Y me dice ¿Qué te parece en salsa? Digo, vamos a ver, ¿no? Fui donde Juan Valdés Le digo, maestro Yo quiero este arreglo A ver qué le parece Me dijo, vamos a hacerlo Y gracias a Dios Ha llegado al medio Está actualmente Los refranos Lo que dice Está actual A mí no me ha pasado eso A uno Si me llega a pasar un día ¿Por qué no? Para que uno lo disfrute Todo reenchapeado Solo de nada El entusiasmo La vibra que tú le pones Así que al mismo tiempo Se lo transmite a la gente Exacto Uno se imagina y dice Caramba Yo me identifico con él Es que yo Yo a cada canción Le pongo un poquito De ese cariño De ese amor De ese entusiasmo De esa inspiración Depende de las letras Para yo ponerle Un poquito de ese cariño Amable que tengo Para cantar Y gracias a Dios Cada tema Cuando lo escucha Suena diferente Mi voz es igual Pero cada tema Lleva un poquito No de ritmo Sino como Un poquito más de sentimiento Y depende de las palabras Porque aquí fue Que te engañaron O sea No te engañaron Pero tú Hiciste algo Y luego se te escapó De las manos Entonces hay que cantarlo Un poquito como Con agresividad Como con sentimiento Algo envuelto ahí Mencionaste antes Antes de Elby A Juan Valdés Él está detrás de ti En la mayoría de tus arreglos Si En la mayoría de mis arreglos Juan Valdés El arreglista Que yo tengo Siempre está también Maestro Víctor White Ah Víctor White Sí Imagínate Tengo dos nuevos arreglos Los que son ahora Soltero disponible Que es El que le sigue Ahora resulta Le hicimos un pupurrí De tres canciones Al señor Camboya Estevez Para nosotros Pero letras de él Y esos son arreglos De Noé Sits O sea Noé es el pianista Mima ahora Y Noé está Muy bien En los arreglos Félix Esta carrera Del arte Esta decisión Pues no De ser artista Es igual Por ejemplo Que carreras tan exigentes Como los beibolistas Sí Que mucha gente Piensa que lo más difícil Es llegar a las grandes lillas O sea Para un artista Mucha gente piensa Oye Un tipo se pega Y ya No Si tú te pegaste Tú vas a vivir eso El resto de la vida Pero de aquí en adelante O sea Después que tú has logrado Esta pegada Colocar estos temas ¿Cómo cambia tu vida? Tu día a día ¿Qué tanto cambia? No es fácil Ya comienza mucho estrés Yo tengo Que hacer mucho media tours Estuve en Santiago El El miércoles Desde las 5 de la mañana Hasta las 10 de la noche Y llegué aquí a Santo Domingo Y tenía dos fiestas O sea No dormí Estaba completamente cansado Estresado Pero tú sacas fuerza Donde no hay Para que el público Brindarle lo mejor de ti Darle lo que ellos Quieren que tú le des Cuando esas cosas Se aproximan Que ya está Todo programado Tú no puedes evitarlo Tienes que hacerlo Y lamentablemente Uno se cansa Eso es así Pero El compromiso es más grande Conmigo Con mi equipo Tengo un equipo compuesto Por Vladimir Muñoz GenGen Promotion Líder Mundial Miguel Que está en Estados Unidos Y son muchas tareas Que me ponen a mí Que tengo que hacerlas Para seguir la carrera A veces estoy tan cansado Y no sé qué hacer Dios mío Por favor Ayúdame No me dejes solo Hoy te necesito más que nunca Y me paro Me doy un baño Y vámonos Que vamos a actuar Y gracias a Dios Todo habrá salido muy bien Y muchos pensarán Oh ya canta Pero no es así A veces yo llego a un evento Y llego que estoy cronco Y tengo que buscar la forma De que Ronquido no se me sienta Y no es fácil No es nada fácil Pero es lo que me gusta Trato de hacerlo mejor Para complacer a todo El que le gusta Lo que yo hago Una forma de que no te detienes Es que ya nos está presentando Nuevas propuestas Incluyendo La continuación De Ahora resulta Que se supone que está En su mejor momento Dice bueno Ya de una vez a la otra Hay una segunda parte Esa segunda parte Cuéntanos un poco de ella Soltero disponible Un amigo Me dice Maestro Escucha esas letras Y esa es la continuación De Ahora resulta Oiga lo que dice Yo lo escuché Y el maestro Noé Bienabé dijo Ok hacemos el arreglo Lo hizo Quedó excelente Y gracias a Dios Este tema Está llegando el gusto popular De verdad que La gente lo está pidiendo Aunque el tema Te hubieras ido antes No ha dejado pasarlo Porque Ahora resulta Está muy encima de todos Pero estamos trabajando Estamos trabajando Y el tema está muy bueno Viene el video también Del tema Ahora resulta Que fue elaborado En Barcelona Y a la próxima semana Me lo envían Y es un trabajo Que quedó excelente Muy bueno Bueno Tenemos que irnos A un contacto De publicidad Y regresamos Con más contenido Y conociendo más Sobre la trayectoria musical El salsero más pegado De la actualidad Félix Manuel Y hay una canción Que vamos a decir Producción nos ayuda Que yo nunca he hecho esto Pero me la quiero dedicar A mí mismo ¿Cómo? Señores Graben esto Graben esto Se te paró el reloj Por favor Vamos Por favor Si me ayudan Con esa canción La buscamos Puede ser hasta después De la pausa Puede ser hasta después De la pausa Si quieren Por favor Te pusiera De esas nalgadas Con pestañas Y extensiones Y las fajas Apretadas Te la tiras De la reina Y la gran diva No presumas Perfección Yo te he visto Desarmada Por una sola vez Despierta Y óyeme Y date cuenta Al fin De lo que pasa Lo nuestro Terminó Hace mil noches Y aún hablas Tú de amor Como si nada Óyeme Óyeme Refresca tu memoria Solo un poco Y lava tu razón Con agua clara El eslabón perdido El hilo roto Por mucho que tú quieras Ya no amarra Óyeme Óyeme Muy bueno Cuéntanos como van Los movimientos Las actividades Y sobre todo En esta etapa De navidad Estás preparado Ya para La gran agenda Bueno la agenda Está cada vez Creciendo Ahora vamos a Mañana estamos En Cotuí Luego estamos En Boca Chica El domingo Nos vamos para Islas Turcas y Caicos Regresamos de allá Tenemos fiesta En Addiction Después tenemos Tres fiestas más El 19 Nos vamos para Colombia Hasta el 24 Dios mediante En Colombia Están sonando El tema Mi razón Hay cinco emisoras Allá en Cali Que están sonando Bien el tema Ahora vamos a sonar El tema En un cuarto Dos amantes También Y vamos a hacer Un giro Promocional En Colombia Pero hay fiestas También en esta semana Regresamos de Colombia Vamos para Argentina Y estuve en Europa Reciente En cual estuve En Italia En cuatro ciudades Mi gente de Europa Que los quiero muchísimo Estuvimos en En Barcelona En Madrid En Suiza En el presidente Allá La señora Margarita Increíble Esa señora Con nosotros Y fue excelente La gira fue muy buena Gracias a Dios Todo salió Como queríamos El público Se quedó esperando Aún piden más Pero En Europa Solamente podemos Una vez al año Porque si vamos Muchas veces Ya la cosa Claro Si Estamos preparando Una gira Ya para ir allá Así Vamos a ver Si producción Nos pone Una de las interpretaciones De Camboya Esteve Para también disfrutar Y que el público Que nos siga La pueda compartir Félix El merengue Que está en un excelente momento Vaya a ocurrirle lo mismo Que entiendes Que le falta Al género salsa Para que se mantenga En el tiempo Si están bien Si pueden mejorar ¿Qué crees No, no, no Bueno En realidad Yo no veo Yo no veo decadencia En la salsa La salsa siempre ha mantenido Su ritmo Sus rumbos Desde Puerto Rico Cuba, Venezuela Colombia Y ahora la salsa dominicana La que está Número uno Pero en el merengue Pero en el merengue Yo creo Mi opinión es Que hay que hacer Una mezcla Entre joven Y los más de 80 O sea Ya los que son de 80 Coger un grupito De jóvenes Y hacer unas cosas bonitas Y no dejar simplemente Que se meta el mambo Entre el mambo Solamente que hay que coordinar Porque la música Es tiempo y sonido Entonces Vamos a hacerlo Vamos a hacer un O coger los jóvenes Vamos a hacer una banda Vamos a hacerle esto Vamos a hacerle otro Vamos a buscar la forma De que el merengue Prociga El merengue no ha caído Porque los rosarios Siempre están ahí Sergio Vargas Peñazoazo Peñazoazo Ellos tocan Ellos siempre están tocando Peñazoazo siempre está New York En la ciudad ya Tocando mucho Hay muchos Que no consumen el merengue No sé por qué Pero hay otras partes Que sí lo consumen Entonces ahora mismo Me parece que El merengue va subiendo Por el merengue típico Porque yo escucho Mucho merengue típico Ahora mismo Y creo que Esa es la balanza Que hay que darle Al merengue Para no decir Que está en decadencia Si Alahazá Grabó El tema Resulta en merengue Y lo pudiera hacer Sin menos mambo Yo creo que También sonaría bien Me parece Pero hay que buscar La intrusión De Rasputin O de una persona De esta Dionis Fernández Que ya viene de allá Para levantar las cosas Y construir un edificio Porque entonces Si no hacen una unión Y el viejo Lo que critica El joven Nunca va a llegar a nada ¿Por qué te fuiste Por la salsa? Habiendo otros géneros Bachata Merengue Diversos A mi me gusta mucho El merengue Me gusta mucho La bachata Yo cuando estuve Cantando aquí En hoteles Yo cantaba Bachata Merengue Salsa Bolero O sea Me fui a todos Los géneros Me dediqué a la salsa Porque en Europa Al vivir allá Tantos años Y ver que lo único Que se consume Es salsa Yo soy bolerista Y me dediqué Un poco más a ella Me dedico a ella No un poco Si no me dedico Totalmente a la salsa Y yo puedo cantar Cualquier género O interpretar Cualquier género Pero la salsa Puede dar un toque Lo que está dando ahora Muy bueno Y le estamos haciendo Un buen trabajo Aquí en Santo Domingo En la República Dominicana A la salsa dominicana Para levantar más El ritmo De que 20 grupos llegan Y de repente Solo hay 8 No sé qué pasa Porque debiéramos De estar todos Ahí dentro Ahora mismo Increíble Estamos al mismo tiempo Escuchando Reposición de Félix Manuel Pero Ustedes también Están escuchando Esa pieza Muy bonita Tú mismo la escoge Tú decidiste Mira Canboy Vamos a Bueno Estuvimos Yo estuve en casa de Noé Que es la reglista Y estuvimos buscando Tres temas Que pudieran pasar A mi voz Porque el señor Canboy Canta bien alto Yo no es que canto Muy alto Pero tampoco muy bajo Y buscamos Tres canciones Que se adaptaran a mí Y a mi voz Y en realidad Noé Buscó los boleros Yo le interpreté Un poco a piano Esa es una que te gustan Esa es una que te pegan Vamos a hacer esas Y hicimos a tres Mosaicos De tres baladas de él Y Félix Yo te voy a hacer Una petición aquí Porque los cantes Tenemos derechos ¿Verdad? Sí, ya Y está aquí Tenemos que involucrar Claro Además de que me interprete A Capela La que tú prefieras Un pedacito Sí Esos Vamos a decir Homenajes Que suelen hacerse Como el que acabas de hacer De Capoy Pero de otros salseros A los salseros Nos gusta mucho Por ejemplo Se hizo uno Creo que fue chiquito De Joey Arroyo Y yo le hizo uno A Luis Miguel No a Eddie Me llama Willy González A Willy González Entonces Estamos esperando el tuyo Tú lo eliges Eddie Santiago Tito Roja ¿Tu salsero favorito? ¿Cuál es? ¿El que tú quieres? Oscar de León Oscar de León Y nuestro canario Me gusta el canario Me encanta Lo del canario Un hombre es el canario Lo vamos Elvivo Que ya se nos agotó El tiempo Entonces Con unos segunditos A Capela Si Sandy nos ayuda Y ahora resulta Que te sientes El más bello monumento Fuiste una mala Inversión Y me arrepiento Pues tus palabras De amor Arrastro el viento Y ahora resulta Que no estoy En el nivel Que tú pensabas Me dices eso Y otras tantas Pendejadas Ahora resulta Muñequita Ahora resulta Bendita Señores Gracias por su audiencia Gracias Feli Manuel Por estar Gracias a ustedes Por la invitación Buenas tardes Bye 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 Te puse pecho Te puse nalgas Y una cintura Donde tú Tenías llantas Te compré Más zapatos Que para un cien pies Y pestañas Largas Negras Y rizadas Nariz bonita Respingadita Y pa' blanquearte Te aplicaron Con chanacas Y ahora resulta Que ahí te sientes El más bello monumento Fue una mala inversión Y me arrepiento Y me arrepiento Fue una mala inversión Y me arrepiento Y me arrepiento ¡Suscríbete al canal!